No, 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 no No, 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 no Yo trataba de hacerte sonreír Contaba mi malo chiste pa' no verte partir Como quisiera ser el tiempo pa' volver atrás En los días que sonreías por felicidad Ya no eres la misma, ni sales con tu amiga Tu lesión está perdida, como ladrón sin salida Como quisiera ser el tiempo pa' volver atrás En los días que sonreías por felicidad Ya no eres la misma, ni sales con tu amiga Tu lesión está perdida, como ladrón sin salida Un día eres una mariposa que volaba hacia sus sueños Al otro solo quieres volver al capullo Míralo del lado bueno, ahora ya no tienes dueño Porque tan solo era su turno Veo que por todo te acomplejas Eso te hace ver como la débil pues Déjame decirte que no vale la pena Solo le das la razón cuando tú eres la buena Anoche te vi llorar por aquel idiota Que te lastima y te ignora toda hora No está bien que tú sigas conmigo Y yo aquí muriendo por poderte retener Oh no, quiero que sigas llorando por ese idiota Que te lastima y te ignora toda hora No está bien que tú sigas conmigo Y yo aquí sirviéndote de paño en el otro Veo que te cortaron las alas cuando muy alto volabas Por ir tan deprisa tú caíste en picada Cada noche que salía buscaba y una sonrisa tuya Era tan feliz con tan solo una mirada Como quisieras ser el agua que mojaba tu piel El jabón mientras te bañas o el perfume Chanel Que usa todas las mañanas Mientras te mira al espejo usando el vestido de tu hermana